de la ciudad de la ciudad de se pregunta hasta dónde se limitan derechos ciudadanos en la vía pública cuando se es testigo de un abuso policial, qué dice la Constitución. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy, el comisionado de la Policía Estatal, Víctor Alonso Altamirano, nos exponía tres vertientes en torno a este tema. Un análisis importante, primeramente el uso de la tecnología que tenemos ya prácticamente todos a nuestras manos, esta cuestión tal vez cultural de indiosincrasia por parte de las policías también, el hecho de que soy autoridad, no puedes cuestionar mi actuación, no puedes documentar lo que estoy haciendo porque yo soy superior a ti. El tercero, el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál ponderar por encima de... ¿Cuál ponderar, perdón, licenciado, cuando se presenta una situación de este tipo? Bueno, mira, antes del corte te comentaba de que, pues obviamente el ciudadano se ve en la necesidad de grabar porque se siente más seguro al hacerlo en virtud de la desconfianza que puede tener de la actuación policial que está ocurriendo en ese momento. Y en ese sentido, pues bueno, él encuentra como una herramienta importante y oportuna el uso de su teléfono celular frente a la potestad que tiene el policía, porque como te decía, no representa nada más a una institución, policía municipal de la ciudad de Oaxaca, sino realmente representa al imperio del Estado. Él es un representante del Estado mexicano y en ese sentido el ciudadano se siente más seguro, considero, al momento de ejercer esa actividad de videograbación. En cuanto a lo que comentas, en cuanto a la ponderación de estas tres vertientes, pues obviamente la tecnología va evolucionando y es a pasos agigantado su avance. Y próximamente, pues ahorita estamos hablando de videograbaciones, pero a lo mejor posteriormente estaremos hablando de que el ciudadano va a poder transmitir en tiempo real alguna actuación policial para el conocimiento de toda la comunidad. Está aparejado un derecho, obviamente, los derechos humanos, los derechos fundamentales, una de sus cualidades, sus características que son progresivos, van evolucionando con el transcurso del tiempo. Y en ese sentido, pues nuestra Constitución es muy clara. ¿Cuál es el derecho que tiene el ciudadano? Bueno, aquí partimos de una premisa de derecho muy básica, que nos enseñan siempre cuando iniciamos la carrera de derecho, que el ciudadano puede hacer todo aquello que no le está prohibido. Y en la Constitución no nos prohíben eso. Y la autoridad solamente puede hacer aquello que le está permitido expresamente. Y si analizamos los textos de la Constitución Federal, pues encontraremos que no hay ninguna prohibición expresa para que un ciudadano pueda hacer uso de la vibración. Al contrario, en esta progresividad que te hablo de los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución Federal, encontramos, por ejemplo, el artículo sexto, en el cual se establece perfectamente el derecho de acceso a la información. Incluso en el párrafo segundo del propio artículo, se establece la posibilidad y el derecho que tiene un ciudadano para poder recabar en determinado momento información. Entonces, es una posibilidad que no está únicamente limitada a formar parte de algún medio de comunicación, como se veía en alguno de los videos donde se decía, bueno, enséñame tu... Acrédita, me quedes representante de algún medio de comunicación, a efecto de que te pueda yo permitir el videograbarme. En ese sentido, el artículo sexto es muy claro, permite el hecho de que el ciudadano pueda copiarse de información por cualquier medio, dice la propia Constitución, y cualquier medio, son todos, incluida el uso de un teléfono celular. El artículo séptimo de la propia Constitución también nos da, establece el derecho, principalmente de transmitir o de expresar nuestras ideas. Y en ese sentido, pues obviamente cualquier ciudadano no solamente puede videograbar, sino si se está videograbando un abuso, también tiene la posibilidad de hacerlo del conocimiento, de publicarlo, de difundirlo, en este caso también haciendo uso de la tecnología como son las propias, en este caso, las redes sociales que están en boga, están en nuestros tiempos. Por el contrario, yo te decía, está el hecho de que existe una costumbre, una práctica muy arraigada dentro de la autoridad, dentro de los funcionarios, servidores públicos de todos los niveles, en el sentido de que no es posible que se realice una videograbación. Pero si analizamos el antecedente legal, no encontraremos una situación que expresamente le faculte a la autoridad hacer esa prohibición de no ser videograbado. Estamos hablando del tema de la calle, en el caso de los policías, pero yo iría incluso más allá, un funcionario público cuando recibe a alguna persona en su oficina para tratar algún tema en el ejercicio de sus funciones, pues obviamente también existe toda la posibilidad de que el ciudadano grave su audiencia y la calidad de servicio que le está dando el propio servidor público. Es decir, dentro de las oficinas públicas no tenemos esta restricción. No existe una situación porque la carta magna, la ley máxima de nuestro país, pues no lo está prohibiendo en ese sentido. Y bueno, al respecto también yo abundaría el hecho de que de repente podría decirse, bueno, hasta dónde está el límite de este ejercicio, de este derecho que puede tener el ciudadano. Y obviamente la Constitución también nos da ciertas luces al respecto, como por ejemplo el hecho de que finalmente lo que se esté videograbando sea un acto de autoridad. Es decir, el policía está perfectamente claro que lo podemos videograbar, lo podemos filmar cuando está ejerciendo un acto de autoridad como representante del Estado en una revisión de un vehículo, en alguna detención, en algún puesto de control que pueda haber establecido en alguna carretera o en algún patrullaje, pues obviamente pueden ser videograbados. Pero la primera limitante sería de que son factibles ser videograbados los actos de autoridad. Es decir, el chiste está de que él esté actuando como policía. ¿En algún momento el ciudadano podría poner en riesgo una operación policiaca? ¿Podría poner en riesgo la integridad física de los policías al hacer uso de estos instrumentos? Bueno, precisamente es la primera parte que estoy mencionando, en el sentido de que se puede perfectamente videograbar un acto de autoridad. Pero ir más allá y ya transgredir en determinado momento la vida privada por el hecho de ser un servidor público o de ser un policía fuera del servicio, ahí sí ya encontramos alguna limitación porque precisamente la Constitución establece la vida privada como una limitante para poder tener acceso a esta actividad. Número dos, el hecho de que pudieran poner en riesgo alguna operatividad importante de la policía. En ese sentido, bueno, yo creo que por encima del derecho personal está el derecho de la comunidad para tener el derecho a la seguridad pública, que es un requerimiento tan sentido en estos tiempos. Y en ese sentido yo te diría que, bueno, cuando la policía está en una operatividad con la finalidad de proteger precisamente o darle a una comunidad o a parte de un sector de la comunidad esa seguridad pública que tanto reclama y la videograbación pueda poner en riesgo esa operatividad o el éxito de esa operación, ahí sí también sería otra limitante que encontraríamos en el derecho a la videograbación. Un tema sumamente filoso porque tenemos aristas por todos lados. Así es, en ocasiones hasta subjetivo, pero bueno, yo te pondría en el hecho de que un ciudadano, en el caso concreto, un ciudadano que es detenido por una patrulla de alguna policía para alguna revisión, perfectamente puede bajarse de su auto y comenzar a filmar porque precisamente la Constitución le está permitiendo eso y además no hay ninguna situación operativa que esté de por medio importante que impida que él pueda realizar esa actividad. Por otra parte, bueno, yo creo que el hecho de que se haga una videofilmación o una videograbación respecto de la actividad de alguna autoridad sirve para transparentar las cosas. El hecho de que un ciudadano tome el celular o la propia autoridad, porque también la propia autoridad puede videograbar su propia actuación, le da certeza a lo que está sucediendo y evita que posteriormente pueda haber un tema de rebote con alguna queja o alguna propuesta de conciliación o recomendación en alguna comisión. Eso nos hace recordar el tema del diputado Hugo Jarquín, que se presentó en estado muy contento allá por las oficinas del Instituto Federal Electoral en las pasadas elecciones, seguramente recuerda usted cuando la enfrentó a policías federales, esto le permitió a los policías tener una evidencia de una conducta inadecuada por parte de un ciudadano también. Bueno, hay muchos casos más que han sido puestos a consideración de la opinión pública por ciudadanos, en ese sentido le vuelvo a repetir, tanto el ciudadano como el policía, como en el caso que tú estás comentando, pueden hacer uso de esta herramienta importante, porque le da certeza a todos. Después, obviamente, el ciudadano podrá ir a argumentar lo que él considere prudente en alguna queja, pero el policía o la autoridad tendrá en su poder ese instrumento también que le sirve de defensa, en el mejor de los casos para la autoridad, tratándose de alguna queja en derechos humanos, porque puede ser incluso algo más grave que implique una responsabilidad administrativa o incluso una responsabilidad de carácter hasta penal que tenga que responder ante el Ministerio Público y en ese caso la videograbación será una herramienta importante para que en su momento él pueda probar ante la instancia correspondiente la realidad como haya ocurrido determinados hechos. ¿Qué puede hacer un ciudadano si en algún momento se le prohíbe, se le agrede, se le despoja su teléfono captando una situación de este tipo? ¿A quién acudir? Obviamente, si partimos del hecho de que no existe una prohibición expresa en la Constitución para que un ciudadano haga uso de este derecho y en la realidad lo llega a ejercer y encuentra oposición por parte de la autoridad, en ese momento yo creo que la mejor actitud que puede tomar un ciudadano es no poner mayor resistencia a la autoridad en el entendido de que efectivamente existen los conductos legales establecidos, las vías legales establecidas, tanto al interior de todas las instituciones como al exterior, en el caso de una investigación que realice en el caso de Oaxaca a la Fiscalía General del Estado respecto a algún abuso que pudiera denunciarse respecto a la actuación, en este caso, de algún cuerpo de seguridad pública. Yo creo que aquí el hecho es no confrontar, no generar una agravante, sobre todo porque el ciudadano en determinado momento cuando está siendo intervenido pues encuentra en desventaja muchas veces respecto a la figura de la autoridad y en ese sentido pues él tiene abiertos los canales para poder solicitar una investigación, tanto a nivel interno de alguna dependencia o a nivel externo a través del Ministerio Público. Interesante lo que nos comenta el comisionado de la Policía Estatal en torno a ese tema. Rápidamente, auditorio, quiero comentarle pues algunas situaciones que nos expusieron en el programa pasado y a las cuales pues ya no dio oportunidad de darle lectura. algunas personas del auditorio exponían y pues tomaban partido en torno a este tema de los jueces. Hay un comentario de una persona que nos dice el presidente del tribunal se gasta el dinero en viajes al extranjero, los abogados apoyamos a los ex jueces. Esto nos dice el licenciado Pablo Medina. Y bueno, esto es en relación al tema que abordamos el pasado lunes aquí en Espacio Ciudadano. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato. Transmitimos a través del canal 152 de Cable. Continuamos hablando del tema de la seguridad pública que es un tema sumamente extenso. Vamos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.